¿Cómo nos afecta la crisis del COVID-19, la empleabilidad y cuáles son los retos que nos supone para esta nueva situación del mercado laboral? En términos particulares, las personas que tienen su trabajo, que las empresas han decidido considerar mantener su planilla, hay que maximizar la comunicación, las buenas prácticas, el cuidado de los riesgos psicosociales como el estrés para evitar quemarnos cuando tomamos estrategias importantes que tal vez no conocíamos como el teletrabajo o trabajo remoto. Hay que mantener una comunicación estrecha entre colaboradores, supervisores, coordinadores, quienes gerencian y gestionan a las personas para que podamos entender cuáles son las necesidades y cómo van cambiando y que haya una salud y una seguridad laboral que pueda ser lo más estable posible. Para las personas que perdieron su trabajo, entender la coyuntura en la cual están perdiendo el trabajo, entender cuál fue la decisión de la empresa, incluso si es mi propia empresa porque tuve que cerrarla y despedir a colaboradores y a personas que hacían a mi empresa, dejar las puertas abiertas, mantener los buenos lazos. En el caso personal de cada una de estas personas que ya no está trabajando, que puedan activar las redes que son de acceso a contactos de empleabilidad y trabajo, que puedan actualizar su currículum, que puedan adquirir de esta crisis mejores conocimientos y nuevas competencias como las que exige un trabajo remoto, que es a lo que vamos a apuntar a partir de esta crisis en términos de empleabilidad, el trabajo de servicios en los famosos call centers, el brindar apoyo a otras personas, puede ser que se maximicen y eso es algo de lo que se está viendo, servicios de limpieza, desinfección, de acompañamiento de personas con vulnerabilidad, para que puedan apoyar a otras que siguen haciendo trabajo remoto y que necesitan esta adecuación de jornada. También es importante entender que el mercado laboral es cambiante y que esta crisis lo que hace es acelerar esos cambios en el mercado de trabajo y que nosotros cambiamos con ellos, tanto como empleadores, tanto como colaboradores, tanto como pymes y emprendedores. Utilicemos este espacio para que sea un aspecto positivo, a pesar de la crisis, validemos las emociones, la frustración, el enojo y la poca tolerancia que esto nos genera, pero salgamos a flote siendo creativos e innovadores. Esta nueva demanda laboral es exclusivamente de competencias de tecnología, de manejo de la presión, de tolerancia a la frustración y de adaptabilidad al cambio, lo cual es importante poner en una mesa e identificar cuáles son las habilidades con las que yo cuento. Y si soy una persona que maneja personal, poder seguirle asesorando, acompañando y capacitando a las personas frente a este cambio de esas habilidades que son necesarias para mantenerse activo, siendo una persona que se desempeña adecuadamente y pudiendo ser productivo en el ámbito laboral.